Hola, yo soy Celeste Mancilla, soy médica oftalmopediatra del Hospital de Pediatría Garrahan, también soy integrante del Grupo Ropa Argentina y les voy a hablar un poco de retinopatía del prematuro, pero no les voy a contar las cosas que están en los libros, sino que les voy a contar un poco las cosas que yo hago para que me vaya bien o para tener menos problemas en el seguimiento de los pacientes y en el tratamiento de los pacientes con retinopatía. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en la Argentina, a pesar de que se ha mejorado mucho, a pesar de que los tratamientos y la pesquisa ha avanzado un montón, la retinopatía del prematuro sigue siendo la principal causa de ceguera en niños y tenemos que considerar siempre que el tratamiento adecuado y oportuno previene la ceguera por retinopatía del prematuro en casi todos los casos y esto va a depender de que hagamos una detección en tiempo y forma. ¿Qué es una detección en tiempo y forma? Bueno, en primer lugar tenemos que respetar el cronograma de controles. ¿Cuál sería este cronograma? Depende de a qué edad gestacional nace cada bebé. Existe un cuadro que está publicado en internet, que está dentro de las normas del Ministerio de Salud, que nos dice según a qué edad nació cada bebé, en qué momento le toca el primer control. Y también está escrito, según lo que encontramos en cada control, cada cuánto tenemos que hacer los controles. Es muy importante seguir esos cronogramas. También es importante hacer el control con oftalmoscopio binocular indirecto. Y acá me pueden preguntar si se puede hacer directamente con un celular o con una redcam, y yo les digo que sí, y en algunos lugares del mundo incluso se hacen las pesquisas iniciales con redcam y se mandan las fotos al especialista. Sin embargo, tenemos que tener mucha experiencia para poder diagnosticar con los métodos digitales de la foto, porque las fotos tienden, como no tienen tres dimensiones, a ser un poco más planas y a minimizar un poco las situaciones. Entonces, mi consejo es que el control se haga con oftalmoscopio indirecto, binocular indirecto, y si queremos registrar o queremos consultar, sí, sacar la foto para esto. También es muy importante tener una buena dilatación pupilar. Mirar con una pupila pequeña es igual que mirar por el ojo de una cerradura en lugar de abrir la puerta. Vamos a ver el ojo por sectores y corremos el riesgo de no ver alguna parte del ojo. Y otra cosa que es muy importante es que una vez que la gota está bien puesta y la colocamos nosotros y el paciente no dilata, pensar que esa mala dilatación se debe más a un problema grave que hay detrás que a un problema de la gota. Otra cosa importante de la detección, yo utilizo siempre el lefarostato. El lefarostato me permite liberar la mano, me permite no estar peleando con el ojo, me deja el ojo abierto, fijo, muchas veces me ayuda a mover el ojo para el lado que quiero ver y me permite hacer el foco mucho más rápido y ser más certera en el momento de ver. Y cuando es necesario, cuando no llego al límite de la retina, usar el indentador. Entonces estas son las cosas que están bien en la detección. ¿Qué cosas no debemos hacer? Bueno, como les decía, saltear controles o no seguir los cronogramas de control. Algo que suele pasarnos mucho es que los neonatólogos no nos dejan controlar porque el paciente está en mal estado general. Yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es tener un arreglo con los neonatólogos, conversar muy bien, que el niño necesita el control y que si lo postergamos puede pasar que después nos encontremos un paciente que ya no tiene la posibilidad de tratarse. En mi caso yo lo que hago es preparo todo para estar muy cómoda y poder revisar rápido, tener todo armado y a mano. Le pido a la enfermera que tenga todo preparado, le pido al negatólogo que esté cerca y hacemos como un comando. Entramos al ojo, miramos rápido, si no tiene nada salimos y si tiene algo, bueno, hay que planificar en este chico tan grave cómo vamos a hacer el tratamiento. Otra cosa que tenemos que tener en mente es qué día vamos a hacer los controles. A menos que uno sea el dueño del láser, lo tenga a disposición y lo pueda usar sin pedir autorizaciones, no es una buena idea controlar los viernes. ¿Por qué el fin de semana es más difícil conseguir que te hagan una autorización? Porque muchas veces los láseres, si no son propios, se guardan en una clínica y hay que conseguir quien te abra la clínica del fin de semana. Pero inclusive en esa situación que yo tengo el láser en mi casa y lo puedo usar a mi demanda, hay que tener en mente que el fin de semana las neonatologías, las salas de NEO tienen menos médicos y muchas veces programar un procedimiento en la NEO complica bastante el fin de semana. Entonces mi consejo es intentar controlar al principio de la semana. Yo controlo los lunes, trato los miércoles y si eventualmente me encuentro un chico con una forma grave de retinopatía, puedo mover todas mis actividades del martes al miércoles y tratar el martes. Y otra cosa importante cuando vamos a hacer detección de prematurez es tener quien nos apoye, quien nos haga un backup. Todos en algún momento empezamos y no tuvimos experiencia, entonces controlarse en experiencia no es algo que esté mal. Lo que está mal es no tener a quien consultarle. Siempre tenemos que tener a quien preguntarle, este paciente lo espero, este paciente lo apuro, para no tratar antes de tiempo y para no dejar sin tratar algo que se nos pueda pasar. El backup es esencial. Bien, acerca del tratamiento. Hoy en el mundo y en la Argentina, el láser sigue siendo el tratamiento de elección en la retinopatía del prematuro, especialmente en las formas tradicionales, las que tienen un grado de cordón. El láser se debe hacer en zona avascular y hay que intentar hacerlo completo, o sea, completar toda la retina vascular y no dejar zonas de retina sin vascularizar, sin tratar. Y debemos intentar hacerlo todo en una única sesión, ¿sí? Porque cuando lo hacemos fraccionado, aumentamos la inflamación, la retina vascular sigue generando factores de crecimiento y el ojo se nos puede escapar. Entonces, acá pueden ver unas fotos que me ha cedido amablemente el doctor Pedro Acevedo, cómo el láser está todo hecho en la zona avascular, no hay retina vascularizada tratada y el cordón está sin tocar. Cuando hacemos láser sobre el cordón, nos puede pasar que nos sangre y no podamos tratar por abajo de la hemorragia, por eso hay que tratar de tener mucho cuidado en eso. Este es un láser perfecto. ¿Qué pasa con el antiangiogénico? Bueno, el antiangiogénico, en mi opinión, ha llegado para quedarse. El tema que tenemos es que lo estamos usando en retinopatía del prematuro hace 10, 12 años como mucho. No tenemos adultos que hayan sido prematuros tratados con antiangiogénico, por lo cual no sabemos cuáles son las posibles complicaciones que pudieran aparecer. Sin embargo, en las formas agresivas posteriores, en las cuales hay muy poca retina formada, yo considero que el antiangiogénico es una herramienta única. Nos permite que esta retina mejore rápidamente, le podemos dar tiempo a la retina a que se forme, y sí hay que tener en mente que es posible que en el futuro requiera otro tratamiento, esto puede reagudizarse, con lo cual tenemos que tener en mente que los controles van a ser muy prolongados. ¿Qué cosas no tenemos que hacer en el tratamiento? Uno de los errores que tenemos cuando recién empezamos es el tratamiento innecesario. Un cordón finito, un grado 1, y ya que estamos, y por las dudas, y porque me dio miedo, y lo tratamos. Y tenemos que pensar siempre que el paciente que tiene un grado 1, y muchos de los grados 2, se resuelven espontáneamente. El 80% de los grados 1 se resuelven espontáneamente a la curación. Entonces, por esto es que es importante tener a alguien que nos apoye y que nos ayude a controlar a veces la ansiedad o el miedo en los pacientes que no tienen indicación de tratamiento. Tratar innecesariamente es generarle un problema de por vida al paciente. Y yo hago el screening de los pacientes, hago el tratamiento de los pacientes, y hago el seguimiento. Entonces, me estoy comprando un problema futuro para toda la vida del paciente que me siga viendo. Otra cosa que no me gusta es el tratamiento que se hace delante del cordón. ¿Cuál es la fisiopatogenia por la cual el tratamiento con láser funciona? Nosotros quemamos con láser toda la retina vascular, que es la que está produciendo factores de crecimiento que hacen que la ROP empeore. Cuando quemamos por delante del cordón la retina potencialmente sana, no solo que no estamos disminuyendo este factor de crecimiento, sino que además estamos desperdiciando retina que potencialmente podría servir. Por lo cual, un láser completo de la zona vascular debería ser suficiente. Y otra cosa en la cual no estoy muy de acuerdo es en el tratamiento combinado. Yo creo que el antiangiogénico en las formas agresivas posteriores es una excelente idea. Y creo que el láser en las formas tradicionales es la mejor opción. Ahora, colocar antiangiogénico y al día siguiente colocar láser posiblemente potencie la posibilidad de que el antiangiogénico pase a la circulación general y tenga efectos en la microvasculatura cerebral o del riñón o del pulmón o de otra parte del cuerpo. Con lo cual, yo soy bastante cauta con esto y no estoy de acuerdo en hacerlo. Otra cosa que es importante es que en la retinopatía del prematuro, el seguimiento es parte del tratamiento. Como les contaba, en la mayoría de los casos, yo hago el screening, hago el tratamiento y después hago el seguimiento de mis pacientes. Pero cuando voy a operar a un paciente que está en una maternidad en la cual yo no trabajo, me aseguro que el colega que hizo el diagnóstico vaya a hacer el seguimiento. ¿Por qué? Bueno, cuando hacemos un tratamiento con láser, tenemos que asegurarnos que el tratamiento se completó. Y para esto tenemos que controlar el paciente entre 7, 10, 12 días del momento del láser y buscar qué. Tenemos que ver que toda la retina avascular tiene puntos blancos que son los impactos del láser en esa retina tratada. En algunos casos, no es frecuente, pero puede pasar, cuando hay mucho edema en la retina, puede ser que yo dejé toda la retina marcada con los puntos blancos y cuando lo vuelvo a ver a la semana me encuentro con todo un sector que esos puntos blancos se borraron. Y en ese caso debemos repetir el tratamiento. Claramente, 3 disparos más, 3 disparos menos no van a cambiar el pronóstico, pero si todo un sector superior o todo un sector en un costado le hace falta láser, debemos completarlo. En el caso del antiangiogénico está más que hablado que hay que hacer seguimientos muy estrechos al día siguiente o a los dos días para ver que no haya una infección y después semanales, ya que el antiangiogénico mejora rápidamente, pero después hay que darle tiempo a que la retina se forme e incluso en algunos casos a los 3, a los 6, a los 5 meses hemos tenido que retratar, hacer un láser, porque ha reaparecido la enfermedad. Entonces, no es que tratamos y se acabó el problema, sino que tratamos y tenemos que seguir controlando. Y finalmente, también hay que tener en mente que los bebés que han sido prematuros, por el solo hecho de ser prematuros, tienen una mayor incidencia de miopías. Y los bebés que han sido tratados, sabemos que también tienen mayor incidencia de miopías, con lo cual el seguimiento de estos bebés es toda la vida. Más aún si han sido tratados. Hay que tener en mente que el tratamiento puede, además de la metropía elevada que suele aparecer, tener agujeros o desgarros en la retina periférica, que nos den una complicación retinal a los 3, a los 6 o a los 16 años. Entonces, para terminar y que no sea tan largo, las cosas importantes, si vamos a hacer retinopatía prematuro, ser prolijos con los controles, no saltear los controles, tener una buena dilatación y utilizar un OVI. Consultar si necesitamos ayuda. Si elegimos hacer láser, hacer un láser completo en una única sesión, toda la zona vascular. No dejar de lado el antihigiénico. Yo por ahora elijo usarlo en la agresiva posterior, pero si está indicado, usarlo. Y no olvidarnos de los controles a corto, mediano y largo plazo que estos pacientes necesitan para tener un desarrollo y combatir también la ambliopía. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias.